Y yo, si estoy hablando de cordón sanitario, no es porque yo quiera excluir a nadie de la sociedad. Lo que digo es que no debemos pactar gobiernos con Vox, así de claro, de ninguna manera, ni darle más poder, porque su visión de la democracia es una visión antidemocrática en el corazón de la democracia misma, y por tanto son una amenaza para la democracia. Y debemos hacerlo con valentía, con valentía, con arrojo, con determinación, sin arrogancia, sin petulancia, sin descalificar, sin más, simplemente señalándoles que ese no es el camino, que ese no es el camino para la sociedad, que ese no es el camino para la transformación de Madrid. Y como hay que hacer hechos con las palabras, según me han dicho, pues, y según creo, como la tergiversación de las palabras acaba siendo la tergiversación de los hechos, no banalicemos los discursos de la ultraderecha. Ahora se está diciendo, bueno, que la persona que quería atentar o amenazaba a Reyes Marotos era una persona que no se encontraba bien, que tenía unas deficiencias, no lo sé, porque todavía todo eso está para resolver, no quiero anticipar nada, y yo pregunto, ¿y qué pasa si esa persona es así? ¿Que se puede amenazar si uno no se encuentra bien? ¿Eso qué pasa? O no sabemos que los acontecimientos que han pasado en la historia de la humanidad con consecuencias trágicas son a veces hechas por estas personas que, aisladas, viven su vida y se dejan llevar por discursos que se plantan como semilla, discursos de odio y de exclusión, que lo que generan son, finalmente, delitos de odio y de exclusión. ¡Gracias!